Muchas gracias a la RUTED, la verdad es que se portaron de 10 para traerme acá, hicieron un excelente esfuerzo doblemente, dos esfuerzos hicieron para traerme acá, así que muchas gracias por estar acá, gracias a todos por apurarse para volver rápido el almuerzo. Hoy les voy a hablar sobre un proyectito interesante que empezó hace unos años de investigación y que resultó en algo bastante copado, pero antes los quiero invitar a una conferencia de seguridad informática que organizó con Junto de Unos Amigos en Buenos Aires, se llama ANSEC, es el 4 y 5 de junio, va a tener charlas técnicas, va a tener talleres y es una buena excusa para escaparse del calor español de junio y venir a pasar una excelente semana de joda en Buenos Aires. Ahí tienen la info de la conferencia, ya hay un par de speakers confirmados, está la agenda casi en armado y tengo acá para regalarles a ustedes dos camisetas de la conferencia para el que responda más rápido y mejor dos preguntitas que tengo durante la conferencia, durante la charla mía, para ver qué tan despiertos están a ver cuántos se desesperan por una camiseta. Bien, voy a arrancar. Tuve una idea en el año 1995 de bloquear un equipo usando hardware. ¿Qué significa esto? Yo estaba full, como estábamos todos en esa época, cuando había explotado todo esto, la informática, el internet, todas esas cosas, entonces estaba pensando en una típica situación de Hollywood en la que una persona está con su computador en un bar y qué pasa si le arrebatan de las manos la computadora. Nosotros tenemos un montón de niveles de seguridad para proteger nuestro equipo, nuestra información, como por ejemplo, cifrado de disco. ¿Quién usa cifrado de disco acá? Un montón de gente, qué bueno. Bien, ¿quién usa cifrado por hardware? Menos, pero bueno, no importa, el software reduce un poco el performance, pero sigue sirviendo. Entonces, nosotros tenemos el cifrado de disco para proteger la integridad de la data. Si es que me roban el computador, nosotros estamos tranquilos de que lo que más vamos a lamentar es la pérdida del equipo, pero que la información va a estar segura. Después tenemos, adentro del equipo, tenemos un sistema operativo que tiene un nivel de seguridad alto, donde podemos también cifrar adentro la parte del boot, la parte del home, o ciertos file systems propios nuestros con información. Y todo eso está protegido atrás de un key file, o de un archivo, biometría, lo que sea. Pero, dentro de todo ese nivel de implementación, el talón de Aquiles, el punto más débil, es cuando la computadora ya está desbloqueada. Porque todos los niveles de protección que nosotros tenemos para nuestro equipo, ya lo introdujimos en el equipo. Ya pusimos el password de cifro de disco, pusimos el password de sistema operativo, montamos nuestros file systems cifrados. Entonces, una vez que el equipo está así como está desbloqueado, si viene alguien ahora y me la arrebata, yo podría estar en problemas. Entonces, se me ocurrió una idea muy simple de que el equipo no solamente autentique con un password o cualquier tipo de método de acceso, sino que esté constantemente buscando un dispositivo que tiene que estar presente para que la sesión siga activa. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no?, un dispositivo de hardware. En ese caso, yo me lo armé todo muy lindo, un USB conectado a mi mano, con una pulsera, un hilo, lo que sea, y si alguien me arrebata el equipo, se desconecta al USB y se bloquea el equipo. Hoy en día hay mucho de eso. Hay productos que ya están en venta, hay algunos que lo hacen vía Bluetooth. A mí el Bluetooth mucho no me gusta porque hay inalámbrico, no sé lo que está pasando por el aire. Pero también hay un par de dispositivos que están ahí, que por hardware se conectan al equipo. Lo que les voy a mostrar es cómo lo hice muy rápidamente, lo pueden hacer ustedes con un pendrive de un USB de 8 megas que tienen tirado en un cajón, que les va a servir para esto. Y, obviamente, código abierto y hecho por ustedes. La investigación la pude resumir a dos pasos. Yo creo muy fuertemente que todo tipo de explicación o todo tipo de implementación siempre se puede resumir a dos pasos. Si no lo puedes resumir a dos pasos, quiere decir que necesita un poco más de trabajo. Entonces, lo resumí muy fácilmente a dos pasos. Primero, tengo que buscar una forma de leer un dispositivo de manera tal que ese dispositivo se identifique de manera única con mi equipo y no algo que pueda ser clonado o un archivo copiado o un ID clonado. Entonces, una forma de leer un dispositivo de forma única. Y después el punto número dos, cómo bloquear el equipo. Realmente realizar la tarea del bloqueo. Entonces, para el paso número uno, me puse a pensar y dije, podemos usar un file system. Se monta el file system, adentro que haya un certificado o un archivo, una clave PGP o un archivo con un string específico. Si existe ese archivo, todo bien. Si no, todo mal. No me gustó. Esa información se puede copiar. Esa información se puede llegar a acceder si alguien llega a penetrar al equipo o si alguien temporalmente puede tener acceso a ese dispositivo, podría llegar a copiar esa info. Entonces, no me gustó. Entonces, fui directamente al identificador único de cada dispositivo. El Unique ID, que eso es mucho más heavy. Se puede llegar a clonar el Unique ID, pero ya hay que ir a modificar el firmware, meterse bien con el equipo y ya es una tarea mucho más difícil. Entonces, siempre se reduce al máximo posible el vector de ataque. Lo hice muy simple. Como todos sabemos, debemos saber acá. ¿Quiénes de acá son usuarios de Linux? Espectacular. Qué bueno. Bueno, todo en Linux es un archivo. Absolutamente todo lo que pasa dentro de un equipo de Linux pasa por un archivo, se puede leer, e inclusive algunos se pueden llegar a escribir en caliente en un archivo. Entonces, esto también entra en esa categoría. Todo lo que es el manejo de dispositivos de todo tipo, sean sólidos, sean rígidos, sean discos, sean USB, sea lo que sea, se puede identificar en un archivo. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer el alta mediante este archivo, esta identificación, que ahora se las voy a mostrar, identificar de manera única el equipo, el dispositivo, y a partir de ahí hacer chequeos cada décima de segundo para ver si sigue existiendo. Ya está. Para el paso número dos, la parte del bloqueo del equipo, me decidí a usar Debus. ¿Quién de acá conoce Debus? Un montón de gente. Buena onda. Perfecto. No me van a dejar mentir entonces. Debus es una herramienta muy, muy firme, muy poderosa. Es un software de IPC, Interprocess Communication. Esto significa que toda la comunicación entre aplicaciones o entre aplicaciones y el sistema operativo pasan por Debus, Debus lo monitorea, Debus lo puede inclusive controlar y comandar, e inclusive Debus puede manejar las interrupciones de hardware y software, que eso es a donde nos vamos a meter hoy. Es un software muy, muy fuerte, por lo tanto requiere correr con privilegios. Está en el anillo uno, no es joda esto, es algo pesado. Lo único que hay atrás de Debus es el kernel. Entonces, tiene un nivel de fortaleza muy, muy alto. Habla directamente con el kernel, no le importa el sistema operativo. Es tan cercano al kernel que el sistema operativo no importa en este caso. Y ahora les voy a mostrar cómo. Y por supuesto está presente en la mayoría de los entornos X. En Gnome, en KDE, XFCD y todas las variaciones de todos ellos, en la gran mayoría de los sistemas X está presente. Les voy a mostrar rápidamente una herramienta QDebus que sirve para hablar rápidamente desde consola con Debus. Yo voy a correr QDebus en mi equipo y me va a dar todas las cosas que QDebus puede hacer conmigo y por mí en mi sesión de usuario. Entonces, tenemos un manejo de un montón de cosas. Me voy a ir arriba. Manejar la sesión. Manejar el gala. El Panthenon es el X que estoy usando yo acá. Es una distribución que se llama... Ya se me fue el nombre. Elementary. Elementary está basado en Ubuntu, pero se puede hacer basado en Debian directamente. O sea, se puede instalar un Debian y a partir de ahí instalar los paquetes para transformarlo en un Elementary basado en Debian y reemplaza el Gnome por Panthenon, que es una variante minimalista. Entonces, podemos manejar, si tenés Unity, Unity, el Dock, todo lo que tenga que ver con el Dock de íconos arriba y abajo, el screensaver, el motor de audio, los secretos, todos los secretos, todos los logins que están cacheados en la sesión mía están guardadas y están manejadas por QDebus. Yo puedo listarlas y puedo ver la información de todo lo que está ahí disponible. Muchas de estas cosas se pueden guardar también en archivos planos. Por ejemplo, puedo alterar la configuración de mis conexiones Wi-Fi entrando directamente al directorio del Network Manager y cambiar un SSID, cambiar un password o leer de otro. Pero esto lo maneja mediante objetos. En vez de estar mirando texto, estamos mirando objetos y como todo objeto se puede llamar, se puede instanciar, etcétera, etcétera, cuando ya lo levantamos en un lenguaje de programación. Entonces, puedo manejar todos los secretos y todo el keyring actual de la sesión de Gnome. Y varias cosas más. Es infinito lo que hay que hacer. Depende de qué funciones de sistema operativo tengamos en el equipo. Algunas funciones van a estar, algunas no. Pero generalmente tiene mucho poder. Se pueden manejar muchas cosas. Y si ahora yo me meto en el QDebus, pero le pido que me hable del sistema, puedo manejar un par de cosas un poco más interesantes. Puedo manejar Power, puedo manejar cuentas, todas las cuentas. Puedo manejar este, ahora les voy a mostrar el HAL, que es el que me encanta. Puedo manejar los dispositivos, las redes, el modem, de todo. Entonces, les voy a hacer una forma rápida. QDebus, menos menos System. Y vamos a ver las cuentas. Voy a entrar a las cuentas de acá. Voy a copiar y voy a llamar a org.freedestop.accounts, que es el objeto que maneja toda la información de cuentas activas en este equipo. Y me trae dos usuarios, el user 1000 y el user 104. Si yo hago rápidamente el usuario 1000, es este usuario cacho. Y si hago el 104, es el light DM. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto, más allá de hacer un cat del pass WD? Yo puedo llamar acá y le digo, mostrame todo lo que podamos hacer con el usuario 1000. Todo, absolutamente todo. Y ahí me va a mostrar. Voy a achicar un poquito. ¿Se sigue viendo? Tengo ahí, sí, se sigue viendo. Tengo ahí todas las cosas que puedo hacer. Tenemos propiedades de lectura, que están acá arriba, las primeras. Por ejemplo, el background file, el email, el formato que tenga de moneda, fecha y hora y demás. La ubicación, el home directory, si está bloqueada. Un montón de información extra que no sería tan fácil obtener mediante la búsqueda de archivos. Pero no solamente eso, la fortaleza, sino que, como dije antes, son objetos. Yo puedo instanciarlos e interactuar con ellos en mi propia aplicación que desarrolle. Cual sea la aplicación que desarrolle para, el lenguaje que use para desarrollar. Entonces, le puedo decir, ¿cuál es la shell, por ejemplo, de este usuario? Le voy a preguntar si es una system account. Entonces, le voy a preguntar. User 1000, system account, false. Sin embargo, si le pregunto al usuario 104, que es lightdm, parte del gdm, parte de x, me dice que es una cuenta de servicio. Entonces, a partir de ahí puedo abrir muchas cosas más con respecto a lo que tengo de disponibilidad. Pero no todo termina en la parte de chequeo, sino que acá también tengo un seteo de icon file. Yo puedo decirle, seteame esto, seteame el booleano de si está bloqueada o no. Obviamente que para poder hacer esto, me pide, contraseña, me pide elevar privilegios. Por supuesto que no es una tarea normal para hacerlo. Si yo le hablo, en vez de al accounts, le hablo al HAL, me va a decir toda la información de todos los dispositivos que yo tengo en mi equipo conectados actualmente. Los que están on board y los que están conectados alrededor. Por ejemplo, el USB del mando me lo va a reconocer. Me puede llegar a reconocer el proyector, el marca y modelo que tengo con el HDMI o el VGA, lo que sea, todo lo que está acá. En cada uno de estos voy a agarrar uno cualquiera. Por ejemplo, la batería. A ver si tengo algo acá. Nunca probé este. Es decir, recime todo lo que tengas de la batería. Todas las cosas que puedo hacer con la batería con respecto a propiedades, para que me diga cuánta batería le queda, cuántos ciclos tuvo, qué vida útil le queda, el voltaje, el amperaje que está manejando, toda la información relacionada con la batería. O distintos tipos, por ejemplo, remove. Por software puedo intentar decirle desconectame la batería para un mejor uso de batería. Todo esto está pensado en el desarrollador, por supuesto. Pero nosotros le podemos dar una pequeña vuelta de rosca y hacerlo más interesante. Vamos a volver. Ahora les voy a mostrar una demo muy simple de la aplicación que hice en Python para bloquear el equipo usando mi dispositivo de hardware. Lo que voy a hacer es, voy a mostrar los discos. En este momento, todos los discos que tengo acá son estos que están, el SDA, que es el disco primario, con todas sus particiones. Que esto también lo podría estar obteniendo con Debus y estaría recibiendo un array de objetos que también mejoraría la interacción, pero no aplica a esta demo. Entonces, voy a conectarlo. Voy a conectar este chiquitito que tengo que usar siempre para esta demo, que no está quemado. No tiene nada importante. Lo conecto. Y ahora voy a enumerar de nuevo. Y ahí aparece arriba de todo el SDB. Acá. Entonces, ahora le voy a decir, mostrame todas las asignaciones de archivos que se hicieron en el sistema operativo a partir de la conexión de este dispositivo. Y acá abajo lo tenemos. Acá. SDB estableció este ID. Data Traveller, 109, bla, 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 y un serial number propio de este dispositivo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Yo le voy a copiar esto. Si no estoy en el directorio. Antes de que los que critiquen que usan nano, lo usan las demos para que el color se distinga. Está bien, somos muchos, entonces el color ayuda. Una pequeña ayudita. Bueno, acá tengo distintas, estos que están acá son de distintas demos para mostrar distintos dispositivos. Lo único que voy a hacer es pegar acá el file. Y lo único que hace es, llama al objeto, fíjense que es fácil que es distanciarlo, importamos deboost, después hacemos un deboost, sessionboost, ¿por qué session y no system? Porque es mío, es de mi sesión. No necesito hablar con el sistema, es mío. Sessionboost y llama un objeto, org, genome, screensaver. Porque vamos a hablar con el screensaver. Fíjense cómo aplica para acá de off-free desktop según la distribución que tenga. Mi Panthenon responde como genome. Entonces, lo vamos a guardar. Sí, quedó abajo, es la tabulación. Por las dudas voy a... Ahí está. Me voy a quedar en la historia, no sabemos si va a funcionar o no. Bueno, yo dejé este dispositivo hasta puesto y voy a correr el locker. Y ahí está corriendo. Lo único que voy a hacer ahora, la máquina sigue corriendo como si nada, lo voy a sacar y automáticamente el equipo se bloquea. Esto es tan poderoso que por más que pongamos el password de nuevo, se va a bloquear y se va a bloquear de nuevo al 0,1 segundo. O sea, la autenticación a nivel sistema operativo sigue existiendo. Pero tenemos una fuerza más poderosa abajo que es de búsqueda y le está diciendo, no, por más que el usuario haya puesto el password válido, yo te estoy diciendo que me bloquees el equipo. Entonces, no hay forma de sacarlo. Si yo pierdo en este momento este dispositivo, tengo que loguear con un rescue, no correr el script, etcétera, etcétera. Y cuando lo conectamos, y le damos tiempo a que lo monte, ponemos el password, ahí funciona. Y ahí me quedé. Y ahí estaba re contento, se bloqueé el equipo, qué lindo. Me lo puse en la mano, lo probaba. Un amigo que me arrancara la computadora de las manos, se bloquea, re divertido. Lo subí, la gente lo forqueó. Ahora hay un montón de implementaciones. Hace poco se presentó en Hungría, en una conferencia, alguien que lo había metido dentro de un Fitbit. Entonces, si el Fitbit estaba lejos del equipo, se bloqueaba el equipo, etcétera, etcétera. Y me quedé re contento. Pero quería un poquito más. ¿Qué más se puede hacer? Se puede sonar una alarma, se habla con el media player y se le dice sonar una alarma. Se puede enviar un email con cierta información. Por ejemplo, a partir de este momento, no confíen más en mi equipo porque me la robaron, así que lo que te mande, no confíes en mí. Se puede apagar, se pueden eliminar las llaves privadas, se puede descifrar el disco entero o se puede hacer un shred, un borrado antiforense de todo el equipo que lo vaya haciendo mientras es un proceso que tarda, pero mientras el tipo se está llevando a la computadora, ya se está autodestruyendo toda la información. El límite es su imaginación, se puede hacer lo que sea. Yo dije, ok, hasta acá llego, esta parte 2 es fácil, entonces me voy a meter en otra parte de investigación. Me pregunté a mí mismo si se podrá desbloquear el equipo usando la misma filosofía, usando la misma metodología, usando la misma idea. ¿Se podrá o no se podrá? Entonces dije, ok, estoy en un proyecto de generación de un backdoor para Linux. Ok. Entonces me puse a pensar qué es lo que tengo que hacer. De nuevo, dos pasos. Paso número uno, buscar cómo desbloquear el equipo. Anda a saber cómo se hace. Estaba en esa época y dije, no sé qué pasa. Y dos, buscar una forma de apretar el gatillo de una forma segura, indetectable, elegante, etc. Entonces, sabemos que un buen backdoor tiene que tener dos factores clave, dos características que son, uno, dejar pocos o casi nada o nada, si se puede, de rastros. Y la dos, ser lo más ninja posible. Ser stealth, ser indetectable, pasar por abajo del radar, no levantar muchas alertas, no ir directamente a lo que todos sabemos que el software de antimalware está buscando, pasarle por el costado. Y si tenemos esos dos factores, es muy probable que hayamos encontrado un backdoor interesante. Por lo menos el factor de gatillo. Entonces me puse a pensar, vamos a la otra parte, la parte del desbloqueo del equipo. Tiene que dejar pocos rastros. ¿Uso binarios? No, no me gusta. Feo. ¿Uso rootkits? Sí, obvio, los rootkits funcionan. Pero también tenemos muchos ojos buscando rootkits. Entonces, yo tengo ganas de pasar realmente por abajo del radar, no a media altura, como para que solo algunos me estén mirando. Yo quiero que no me vea nadie. Entonces me fui directamente, ¿qué pasa si puedo usar funcionalidades del mismo sistema operativo? Si es el sistema operativo el que está ejecutando tareas, hay muchas más chances de que mi backdoor no sea detectado. Entonces, me volví a The Bus. Y dije, tengo una herramienta fantástica que funciona, que tiene privilegios, que no le pide permiso a nadie, que tiene las capacidades de manejar los locks de pantalla. Quizás hay alguna forma de poder manejar el unlock de pantalla de esta misma forma. Bueno, entonces me fui a la otra parte. Dejé esa parte por el costado y me fui a la otra parte. ¿Qué pasa con la parte del gatillo? Para poder ser realmente ninja, no tiene que ser detectable por antivirus, tiene que ser tranquilo, tiene que no hacer muchas tareas, no de repente lanzar 25 hilos y hacer distintos tipos de cosas. Tiene que ser tranquilo. Pocas interacciones y no escalar y pedir cosas muy raras, porque si no, saltan las alertas. También tiene que poder ejecutarse sin sospecha. El entorno en la ejecución tiene que ser tranquilo, tiene que ser elegante y tiene que ser disimulado. Si hay un equipo que está haciendo llamadas a ficheros de sistema o a ficheros de usuario, o está intentando escribir, o está intentando meter cosas en el MBR, son cosas raras que es muy fácil de detectar. Hoy en día los sistemas de anti-malware están muy evolucionados, entonces saben muy bien qué buscar. Y hoy en día la investigación de malware, anti-malware, ese juego del gato y el ratón, solamente radica en este nuevo vector que vos no estás detectando. Pero es que está dentro de la línea. Si yo me visto de un elefante violeta y vos buscás elefantes violetas, metés el elefante violeta en la base de datos. Y yo después me visto de elefante turquesa y no me vas a ver durante cinco días, una semana, hasta que la gente de investigación de los anti-malware detecten el elefante turquesa y lo metan en la base de datos. Entonces yo dije, esto tiene que ser algo completamente diferente. No vestirme de elefante, vestirme de helicóptero, no sé, para que sea algo completamente diferente. Y por supuesto, el gatillo debería estar disponible en todos los equipos. Esa es una de las más complicadas porque cada equipo es diferente. Tenemos sistemas operativos, tenemos versiones, tenemos tipo de hardware donde está corriendo, tenemos de todo. Entonces, era una tarea importante ver qué podía cumplir con todo esto. Entonces, me fui a lo siguiente. Capturas de teclado, sabemos absolutamente que no se puede usar. Es una de las primeras cosas que se buscan en un malware. Puertos abiertos, por supuesto que tampoco. De repente hay un puerto abierto, cualquier anti-malware o cualquier host IDS va a detectar que de repente hay un puerto que antes no estaba. Lo mismo que si hay un proceso que está capturando mi teclado. No we. Entonces, me fui al hardware. El hardware es muy interesante porque nadie o muy poco software está prestando la atención al hardware. ¿Por qué? Porque la cantidad de context switches que hay y la cantidad de interrupciones que hay de hardware y cambios de estado en el hardware es tan grande que si hubiera un software que detectara todo eso, sería inutilizable el equipo por todo lo que tendría que estar revisando. Porque hay muchos, miles y miles. Abran un syslog y dejen la computadora en una tarea normal y van a ver, seguramente ya lo hicieron y ya lo saben, saben de lo que estoy hablando. Hay mucha interacción con cambio de hardware cuando uno está haciendo cosas tranquilas. Entonces me fui al hardware y dije, vamos por ahí. ¿Qué pasa con el gatillo ninja por hardware? Primero tiene que responder con el equipo bloqueado porque si lo que queremos hacer es desbloquear el equipo, tenemos que asumir la premisa de que el equipo va a estar bloqueado a la hora del ataque. Entonces, la interacción del hardware tiene que responder con el equipo bloqueado. Ya ahí sacamos un montón de la lista. Vayan pensando porque ahora se viene la primera pregunta. Entonces, tiene que responder con el equipo bloqueado. Dos, el sistema operativo no puede interferir. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos una real interacción, un real switch con el equipo, el sistema operativo podría llegar a estar ahí mirando. Y si el sistema operativo está mirando, el antivirus puede estar mirando. Entonces no quiero eso. El antivirus no puede estar prestando atención a lo que está pasando. Entonces, el sistema operativo no tiene que poder interferir. Esto reduce más aún todo. Y el tercero no puede ser disruptivo. El hardware, cambios en el hardware, podrían llegar a causar que el equipo se apague, se queme, se rompa, se reinicie, tire alertas por todos lados, o se cuelgue, o se vaya a un estado que yo no lo pueda traer de nuevo, y chavo, ataque. Entonces, considerando esas tres, ya saqué las primeras básicas. Conexión de red, no, es demasiado disruptivo, y el sistema operativo sí interviene. Cuando nosotros tenemos en la computadora el puerto de red configurado como autologin, o hot plug, o lo que sea, hay un switch y el sistema operativo toma la aposta y empieza con el DHCP a buscar sesión y demás. Demasiada interacción. No solo eso, sino que es muy fácil desarrollar un software que detecte cambios en la conexión y lance alertas. Game over. Ni hablar de que si estamos intentando hacer un ataque, puede ser que la propia desconexión cause un error y un game over. O sea, por la parte de la detección o por la parte de que necesitamos la red para hacer el ataque. Entonces, conexión de red, chau. Brillo de pantalla es uno muy interesante. Estaba muy emocionado hasta que me encontré con una pared. El brillo de pantalla, el sistema operativo no lo está manejando de manera interactiva, sino que responde, le llega de arriba la orden de estoy bajando el brillo y el sistema operativo dice, ok, y nada más. Pero, ¿por qué tuve que abandonar el brillo? ¿Por qué el brillo no responde cuando el equipo está bloqueado? Uno tiene la máquina bloqueada, los que tengan la máquina ahora, fíjense, bloqueenla y traten de modificar el brillo, no responde. Está cerrado así por default. Y el power lo saqué por otro motivo. El power podría llegar a funcionar, el power también le ordena al sistema operativo y el sistema operativo responde, dice, ok, no pide permiso. Sin embargo, el power podría llegar a ser un problema porque si el equipo tiene la batería muerta o configurado para que cuando le desconectes el power se muera, game over de nuevo. Se apaga el equipo y tenemos cifrado de disco y chau. Entonces, me quedé. Y acaba la primera pregunta por una camiseta. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que responda con el equipo bloqueado, que el sistema operativo no interfiera, sino que reciba órdenes y cumpla, que no sea disruptivo y también que no sea detectable por antivirus y que esté disponible en todos los equipos? No, la organización no está autorizada para responder. Por una camiseta. Ahí hay una camiseta verde. El teclado podría llegar a ser detectado como un keylogger. Entonces, hay alguien que... Vos te ves, tu backdoor tiene que estar mirando el teclado. Entonces, podría llegar a ser que alguien diga, che, mira, hay alguien que está mirando el teclado. Debe ser un keylogger, malware, game over. ¿Mano? No, atrás. Ahí. El micrófono podría llegar a ser. Exactamente. Yo fui por otro lado, pero estás en la categoría, pero te ganaste la camiseta. Un aplauso. El micrófono aplica en la categoría. Es el hermano del que intenté yo, pero aplica, se puede hacer tranquilamente. Yo fui por el audiojack. ¿Qué pasa con el audiojack? ¿Por qué es tan potente el audiojack? Primero y principal, la detección de los cambios de estado del audiojack son 100% mecánicos. No hay una interacción del software. No es como si conectás un HDMI, no es como si conectás un puerto de red o un dispositivo USB. El sistema operativo no puede hacer nada. Esté en el estado que esté el equipo, en cuanto conectás el auricular, el casco, automáticamente se cierra el circuito y la placa de sonido automáticamente manda la información al auricular. No hay forma de frenarlo. Hay forma post implementación para configurar el sistema operativo para que vuelva a los audífonos. Pero por default, más allá del software a nivel hardware, el circuito se cierra y la info va para el otro lado, aunque esté el equipo bloqueado, aunque lo que sea. Al ser una detección mecánica, el hardware le gana en jerarquía al sistema operativo y lo único que hace es, le dice, che, mira, conecté un auricular, así que dejá de mandarme audio por los speakers. Y el sistema operativo dice, ok, y automáticamente manda por el auricular. Eso es por hardware, no es que le está pidiendo permiso. Lo hace y después se entera el sistema operativo. Entonces no sirve, porque para cuando el sistema operativo se detecta, lo detecta y demás, ya está hecho el ataque. Y tercero, ¿quién revisa esto? Yo ya he hecho estas preguntas anteriormente, pero si hay alguien en la sala que trabaja con anti-malware y me quiere decir que detecta el hardware, les juro por Dios que dejo la seguridad informática y me abro una carnicería. Porque me encantaría, me encantaría que venga alguien y me dicen, sí, mi software detecta esto, porque sería un excelente punto de venta para venderlo. El anti-malware no detecta los cambios de hardware, porque de nuevo, sería un uso demasiado alto de recursos y haría que el equipo se volviera medio inestable. Y aparte, me han llegado a responder que no vale la pena detectar eso algunas personas que trabajan en la industria del anti-malware. Para mí no es tan así, pero bueno, es la respuesta de la gente que está en la industria, aparentemente el costo-beneficio no implica incluir la detección de hardware. Entonces me fui por el audiojack. De nuevo, tenemos dos pasos. Tenemos que leer este archivo que podría llegar a cambiar según la distribución que tengan ustedes, después fíjense en sus casas, pero probablemente sea esta ruta, si no es, va a ser un cambio mínimo. Y después buscar cambios. Les voy a mostrar lo que estoy hablando. Les voy a mostrar el demojack que les voy a poner la advertencia. Jugando con esto y armando esta demo, arruiné la placa de sonido de mi equipo. El conector se vuelve loco y a veces estoy escuchando música y de repente sale por los speakers. De tanto conectar y desconectar haciendo el debugging, se rompe. Así que tengan cuidado, pruébenlo con una compu vieja que no les moleste romper el jack. Entonces, lo que voy a hacer es les voy a mostrar el contenido de este archivo y vamos a ver cómo interactúa con los auriculares. Tenemos ahí todo lo que tenga que ver con la placa de sonido. Vamos a ir al card 0 porque tengo una sola y ahí codec 0. Bien, esta es mi placa de sonido, una real tech y tenemos cada uno de estos, donde estás acá, los nodos, cada nodo maneja una parte diferente de la placa de sonido. En este caso tenemos el volumen de playback con los auriculares y cada uno de estos tiene distintos tipos de información. Por ejemplo, acá tenemos los bits, los rates, los hercios y toda la información relacionada con las capacidades de la placa. Y tenemos acá un montón de cosas. Yo me la leí todo, interactué con todo y llegué al que realmente me importa, que es el que nos importa hoy, es este, el 14. Speaker playback switch. Muy lindo. Esto lo que hace directamente es el objeto dentro de este archivo que busca el switch con el auricular del conector del auricular conectado o desconectado. Entonces, me hice un scriptito simple que parcea esa info. Ahí está. Lo que voy a hacer es agarrar mi súper herramienta de hacking que pueden comprar en mi página por 60 mil dólares y voy a empezar a hacer el debugging. Lo voy a conectar, fíjense si encuentran el cambio. Ahí lo conecté, ahora lo voy a desconectar. Se llega a ver. Exacto. Tenemos esto de amperaje y la conexión y la desconexión de los pines. Yo con el amperaje no me meto porque quizás según el auricular o según la placa cambian los números, entonces no es una variable fija como para yo confiar. Pero los pins es un binario, es conectado o desconectado. 0,0 o 0,40. Bien. Entonces, pequeño problema. Pregunta de nuevo por la segunda camiseta. ¿Qué pasa si la víctima quiere usar sus auriculares? Yo no puedo poner un backdoor que en cuanto se conecte algo se desbloquee el equipo porque si el tipo quiere ir al baño y está en los cascos conectados no se le va a bloquear nunca el equipo o al revés, está escuchando música de repente conecta los auriculares y se le desbloquea el equipo. No sirve. Entonces, ¿cómo solucionamos este pequeño problema? Imaginación. El amperaje, está diciendo un dispositivo que tenga un amperaje diferente. Lo que pasa es que ahí yo para poder armar el espectro diferente de lo que necesito tengo que abrir muchísimo el script, crece en tamaño y está detectando más cosas. Hay una forma más elegante. Ahí, la camiseta marrón. Poner y quitar, esperar un segundo, poner y quitar. Muy bien, señor. Te ganaste una camiseta. Un aplauso para la imaginación del señor. Gracias. Muy simple. Creamos un patrón para que en ningún momento el estado esté conectado o desconectado, sino que nuestro backdoor reaccione exactamente a lo que nosotros queremos que reaccione. Entonces, es muy simple. Ponemos unos chequeos cada un segundo, algo como, por ejemplo, lo que hice para esta demo, que es muy simple, como 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, como los backdoors o los easter eggs en los videojuegos. Abajo, abajo, patada baja, bloqueo y se te desbloquea un usuario nuevo, un jugador. Me encanta porque se rieron porque saben de qué juego estoy hablando. Aguante. Bueno, entonces, seteamos chequeos cada un segundo. Si nosotros replicamos eso con los auriculares, podemos machear el buffer que se va llenando. Nuestro script va a estar mirando. Ok, cada un segundo. ¿Está conectado? No, anotamos un 0. ¿Está conectado? Sí, anotamos un 1. Y en cuanto genere mi patrón, se despierta y ejecuta. Y ahora voy a la demo de fuego que debería funcionar. Voy a hacer así. Voy a correr el backdoor. Está corriendo y voy a bloquear el equipo. Y de nuevo voy a agarrar mi super mega hacker tool y voy a conectar y desconectar de esa forma. Ahora está desconectado. Entonces, es un 0. 1, 1, 1, 0. Y ahí funciona. Es muy divertido y es muy interesante el hecho de qué es lo que podés estar haciendo. Y el tamaño es una herramienta. 27 líneas de Python y porque soy muy prolijo. No es necesario un super mega script. Otra alternativa es el estado de la pantalla. El estado de la pantalla se maneja de la misma forma. Dos pasos. Hay que leer el Sys, Power, Wake Up. Que el Wake Up es un íntegro, un entero que va acumulándose cada vez que el equipo entra en reposo y vuelve. Nosotros tenemos reposo y sigue en X. Cuando yo levanto y vuelve todo como antes, ahí se le incrementa en uno. Entonces, según esa cantidad, yo armé otro script que toma el valor y a partir de ese momento suma dos. En cuanto sume dos, se desbloquea. Hay un disruptivo acá. Hay un disruptivo que el problema principal es que también puede estar el equipo configurado para que si la pantalla se baja, que se apague y se hiberna el equipo. Pero bueno, funciona. Tengo acá el back. Espero que no haya problemas con el proyector. Está corriendo y voy a bajar. Ah, no lo bloqueé. Gracias. Fenómeno. No importa. Hay que bloquearlo antes. No vamos a hacer trampa. Lo corro. Bloqueo a mi equipo. Bajo la pantalla. Ahí se apagó. Recién ahí puede contar el wake up. Levanto. Bien. Ahí está. Lo bajo de nuevo. Se apaga. Y cuando levante, sin tocar el teclado ni nada. Ahí está. Muy divertido. Muy divertido. ¿Qué pasa con lo que nos quedó de sabor de boca? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo mitigar? Tengo malas noticias. Actualmente es muy, muy difícil de mitigarlo porque está metido dentro de DeBass. Entonces, uno me diría, ok, remuevo DeBass. No. No, porque es como sacarte el hipotálamo del cuerpo y intentar seguir funcionando. Está tan conectado al sistema nervioso del equipo que remuevo DeBass no va a solucionar este problema, sino que te va a traer más problemas. Bueno, va a resolver ese problema, pero no vas a estar preocupado por el screen lock ya. Vas a estar preocupado porque no te van a dar nada. Podés deshabilitar el screen lock. Esto funciona, pero es feo. Nosotros interactuamos con el screen saver y el bloqueo de pantalla para poder hacer este ataque. Si vos desbloqueas, deshabilitas eso, automáticamente desaparece el vector, pero no podés bloquear más el equipo. A partir de ese momento, si tenés que irte a algún lado, tenés que literalmente cerrar todo y cerrar sesión. Entonces, es un poco incómodo. Otra forma de mitigarlo un poco más eficiente es cambiar el X por uno más minimalista. Hay algunos X, como XFCE, que es tan minimalista que la interacción entre Dioas y el screen lock no está habilitada, entonces podés pasar tranquilamente. Lamentablemente, si tenemos alguno de los X más grandes, ¿quién tiene Shinome acá? Ok. ¿Quién tiene KDE? ¿Y quién tiene minimalistas como XFCE o algún otro minimalista? Qué lindo, miren todas las manos. Esa no me la esperaba. Impresionante. Bueno, con más razón, prueben por favor ya mismo en sus equipos. Vamos a mostrar, ahora les muestro una cosita rápida. ¿Debe ser ejecutado antes? Sí, es un backdoor, no es una falla en X, tiene que estar corriendo desde antes, pero como vimos antes, es Python y se puede minimizar en el tamaño, entonces se puede inyectar muy fácilmente. Como todos saben, Python se puede concatenar las líneas con un punto y coma, entonces yo estas 27 líneas las puedo transformar en una gran línea y la puedo meter en algún código que esté en algún lado o en algún repositorio como lo que pasó en Mint hace poco. Si en vez de hacer, en vez de romper las ISO hubiera metido esto en algún Python que se ejecute, todos los Mint ya estarían infectados. De la misma forma, yo puedo meterme en un Git y meter el backdoor o comprometer un distribuidor de software X y meter el backdoor o directamente yo fabricar algún software, distribuirlo, meter el backdoor o meterme en el repo de la empresa y meter el backdoor. Es una línea en Python que pasa desapercibida. ¿Puede ser persistente? Claro que sí. Lo ponemos en el RC local y a partir de ese momento el equipo siempre va a quedar persistente. ¿Qué tan grande es? Le mostré 27 o 29 líneas según cuál de los dos, pero se puede hacer un limpito en una línea básica. ¿Qué tiene de bueno? No ejecuta upcodes, no hay binarios, no hay nada raro, no hay que precompilar, no hay que reversear, no hay que hacer nada. Hay que tener Python. ¿Tenés Python en tu equipo? ¿Tenés de Bass y un X? Ya estás dentro de lo preocupante. Y hasta ahora, con todos los métodos que hay conocidos, yo personalmente lo veo como virtualmente indetectable. No hay una forma real, no hay ninguna gente que esté mirando constantemente a este cambio de hardware. Esto es muy fácil, abren un Python, hacen un import de Bass, si no les estira ningún error, yo me preocuparía. Si les tira que no tienen el módulo de D-Bass, pero su máquina sigue funcionando, quiere decir que su equipo está usando otro motor similar al D-Bass y por ahora estamos seguros. Me encantaría que los DXFCD prueben esto, todos los que levantaron la mano, que lo prueben en sus casas. ¿Se le puede hacer a root? Sí, pero hay un pequeño pero. El pero es que cuando el root se conecta a X, el lock está deshabilitado. Por arquitectura de todo X, si se conectan a X, inician la sesión de X como root, no van a poder lockear la pantalla. Sin embargo, si root va y configura lockeo de pantalla porque le gusta lockear su pantalla, va a estar tan vulnerable como el resto de los usuarios. A lo que voy es que no hay ninguna limitación. Se le puede afectar a root de la misma forma que un usuario no privilegiado. ¿Se puede hacer en Windows? Sí. Hay unas librerías que se llaman WinDeBass que se pueden implementar en Windows, pero eso es muy poco probable porque nadie va a ir a implementar WinDeBass en salvo raras situaciones. Pero tenemos com, RPC y DDE que tienen funcionalidades muy similares a las que mostré recién con D-Bass que podrían llegar a ser vulnerables de la misma forma. Y por último, ¿se puede shell shockear? Sí. A lo que voy con esto, shell shock es un ataque viejo, pero a lo que voy con esto es que esto se puede concatenar con cualquier tipo de sistema de remote code execution. Entonces, a todos los vectores de ataque que están pensando ahora, que conocen por su experiencia trabajando en seguridad, en donde un RCE aplica, ahora hay una nueva funcionalidad que se puede inyectar a esa ejecución. No te rompo nada, no te meto un bicho en binario, no te meto nada, solamente te inyecto con el RCE, te inyecto esta línea de código y te dejo ir. Y cuando no estás prestando atención, meto el auricular y me hago de tu computadora. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, tengo acá un equipo, estoy conectado, estoy conectado por consola al equipo porque les quiero mostrar cómo el shell shock lo permite, pero obviamente hay mil vectores, puede ser por CGI, puede ser por DHCP, puede ser por DNS, todos los que conocen de shell shock, lo hago por consola para que vean hasta dónde llega la ejecución y a partir de ahí sus imaginaciones. Lo pueden aplicar por Java, lo pueden aplicar por Red Hat, lo pueden aplicar por lo que sea, no que tenga algo contra Red Hat, pero han habido últimamente cosas encontradas en Red Hat que se puede hacer inyección de código. Entonces, si en vez de inyectar algo grande, inyectas estas 27 líneas de código que es transparente y salís. Piensen en todas las remote code execution que conocen y piensen en cómo inyectar esto. Entonces, bueno, estoy en el equipo que ese equipo es este. Este es el mismo equipo, está la sesión normal y voy a bloquear la pantalla, lock screen. Está bloqueado. Y lo voy a poner acá para que esté always on top. Tengo acá un SH que hace la típica ejecución de Shellshock, que la voy a correr. Claramente, este equipo es vulnerable a Shellshock. Entonces, ahora me voy a ir al otro, que es la ejecución esta, que lo que hace es meter lo mismo, pero lo que hace es echo y mete todo el choclo gigante de D-Bass, esa línea grandota que reemplaza las 27 y lo ejecuta. Entonces, cuando hago 2, lo ejecuto, se desbloquea el equipo. Las probabilidades de que esto ocurra también son bajas porque esto significa que un server tiene que estar autenticado y bloqueado y dejado en el data center. Pero piensen en los tipos de ejecución remota que pueden hacer mediante todos los vectores. En vez de meter un módulo de Metasploit, tratan de meter esto y el equipo queda para siempre vulnerado y lo único que tienen que hacer es, cuando quieran, van con un auricular y unean el equipo. Esa es la fortaleza de esto. Próximos pasos para el que tenga ganas de ayudarme y coparse o abrir sus propias investigaciones, cualquier tipo de RCE, probar esto y hasta dónde puede llegar, escribir un módulo de Metasploit que haga este tipo de ejecución, explotás, inyecta el código y cierra sesión. No pasa más de un segundo, entonces poca gente lo va a estar mirando, un IDS, un antivirus, no lo va a pasar, va a pasar desapercibido y queda ahí corriendo, pero el equipo está unido de una forma original diferente y con un método de ingreso original. Y tercero, Tools de Pentesting, cualquier tool que estén ustedes trabajando que se les ocurra que se puede meter eso, me encantaría participar, así que si tienen ganas me pueden buscar después y podemos hablar tranquilamente durante la conferencia. hasta aquí llegué, muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas? Hola. Sí. Hola. Sí. En realidad tengo, estoy como el de ayer con el retorno este, que me cuesta mucho. A ver, tengo tres preguntas. La primera es, barra proc, ¿no sería suficiente para hacer esto en lugar de usar de bus? Los ficheros virtuales que están en barra proc. barra proc lo que lo estoy usando es solamente para leer el estado de la placa de audio y detectar el cambio. El que hace la función de desbloquear siempre fue de bus. No, me refiero al sistema tuyo de bloqueo, no al, a lo posterior, a lo que has contado. ¿Para bloquear el equipo usando la placa de audio? No, 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 no. Para el sistema de bloqueo de USB con el dispositivo. Sí. ¿No es suficiente usar los ficheros de barra proc para, o sea, que no es necesario usar de bus? El bloqueo, la función de bloqueo la ejecuta siempre de bus. Ya, ya, mi pregunta es, para implementar tu herramienta, ¿es necesario usar de bus o sería suficiente con ver los ficheros que hay en barra proc sobre los dispositivos USB que están enchufados? Claro, podrías usarlo, podrías ir por ese vector, pero ¿cómo ejecutarías el gatillo de bloquear la pantalla? La ejecución de bloqueame el equipo la ejecuta de bus. Siempre. Otra pregunta es, ¿cómo revocas un dispositivo USB? O sea, imagina que yo he configurado ese dispositivo y ahora pierdo el pendrive. Bien, si lo dejaste persistente, tenés que iniciar con un disco de rescate y sacar del RC local la ejecución del Python o directamente ir al Python y cambiar por el nuevo Unic ID del nuevo pendrive que tengas. Vale, sí. Y luego, ah, bueno, sí, tenía otra. El sistema también sería vulnerable a este tipo de dispositivos USB que hay que se identifican como un teclado USB y cuando son detectados inyectan keycodes y sería un ID segundo da tiempo a abrir un terminal matar tu proceso y ya no se bloquearía, ¿verdad? Correcto, te referís al rubber ducky y los similares. Con un rubber ducky se puede hacer un payload muy chiquito que inicie como un teclado que escriba, que inyecte ese payload en un registro en un archivo que lo agregue en el resuel local y se cierre. Entonces, podrías usar eso como vector de inyección. Tendrías que estar físicamente en el equipo desbloqueado conectarlo a un segundo. Bueno, todos sabemos cómo funciona el rubber ducky pero tranquilamente se podría hacer. El mismo script del payload inyecta el código, lo pone en el rclocal y se va. Tranquilamente. Otra pregunta. No veo, levantad bien la mano o ponedos de pie. Yo sí tengo una. Vale. Esto también tiene jack. Sí. ¿Lo puedes desarrollar un poco? Bueno, el Android tiene muchas cosas limitadas. Es un Linux nativo pero tiene un montón de cosas sacadas. Por ejemplo, en la última plenalía de Glib C que salió que descubrió la gente de Google con Fermín que en Android no aparece porque está diferente en Android. El de Bass no se presenta de la misma forma en Android. Entonces, no se puede hacer exactamente así el ataque. ¿No se puede hacer exactamente así o no se puede hacer? No se puede hacer exactamente así. Vale, te he entendido. Está bien la pregunta porque los usuarios de Android se preocupan por eso pero así como está, no. ¿Más preguntas? Bueno, pues yo tengo otra. Vale. ¿Conoces TenC? Sí. ¿Implementar algo parecido a TenC con un jack de audio para que parezca unos auriculares que no son unos auriculares? Se podría hacer, lo intenté. El tema es que no se puede bypasear la detección mecánica de la conexión del auricular. Es una excelente idea y yo también practiqué con eso pero yo puedo simular conexiones pero la parte mecánica siempre va a estar cerrado el circuito. Sí. Habría que... Sí, sí, lo veo. Sí. Perfecto. Ah, mira, aquí hay una. No se escucha. Ahora sí. Muy buenas. En relación a la línea de la pregunta de Román, algunos Android como el Nexus 4 en el jack tenían una interfaz de dibujo que si le conectas un jack con una amperación y una resistencia concreta te dan una consola en Android. ¿Has visto algo similar en mundo portátil? No, no lo vi. Pero tranquilamente se puede hacer. Como vimos antes cuando estábamos auditando el archivo se detecta el amperaje. Se podría hacer una detección de esa forma para que realice tareas secundarias si pones exactamente este casco en vez de otro. Sí, es una excelente idea. Sí. Pues muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias. Bueno, los participantes